La Habana Señor Terch, hace unas semanas se produjeron multitudinarias manifestaciones en contra del castrismo en La Habana, en Miami y en Madrid. ¿Quiénes son los aliados de este régimen y cómo es posible que tras más de 60 años aún siga vigente? Bueno, sigue vigente, ha habido protestas, ha habido protestas, las dos más importantes son las de La Habana. En La Habana, a pesar de la operación militar general que se cierra un país, se militariza hasta la última esquina, se acosa a todos los discrepantes notorios. A pesar de eso hay protestas, a pesar de eso hay detenciones y siguen las torturas y siguen los desaparecidos desaparecidos. Y a pesar de todas las medidas, que no hay más medidas, ¿qué otras medidas puede tomar ya el régimen? ¿Va a estar todos los días cerrando todo el país para que no haya protestas? Es imposible, el régimen ese es inviable ya en este momento. Pero ¿por qué existe el régimen comunista cubano 63 años después? Por los muchísimos cómplices que tiene. Y sus principales cómplices no son en este momento dictaduras, ni lo han sido durante las últimas décadas. Sus principales socios han sido democracias. Y es la gran culpa, la gran complicidad de las democracias, es la gran culpa de Occidente, de la comunidad internacional occidental, democrática. Y es la gran deuda que tienen con el pueblo cubano. Usted ha participado en las jornadas de Vox Habla Venezuela, que se ha celebrado aquí en el Congreso de los Diputados. Y ha mencionado que gran parte del apoyo que ha recibido el régimen castrista viene de democracias. En el caso de Venezuela, ¿quién tiene la culpa de que aún no haya caído el chavismo? ¿La Unión Europea o la propia oposición venezolana? El régimen es un régimen que ha tenido muchos años dinero, mucho dinero. Esa es respecto a España, que tiene las mismas intenciones, el gobierno que tiene. La cosa es que España está quebrada ya y mientras Venezuela tardó por sus reservas petroleras, por su industria petrolera, tardó diez años, digamos, en llegar a los efectos reales de lo que era el chavismo. Y por eso logró comprar, en gran parte ha ido comprando voluntades dentro y fuera masivamente. Los compró Chávez y después las ha comprado Maduro. Maduro ha comprado, por ejemplo, ahora a la oposición para ir a estas elecciones. Farsa. Las complicidades internacionales son también, muchas son explicables por la compra. Y el principal valedor de Maduro es un expresidente de gobierno de España. Eso nos debiera dar de pensar a todos nosotros y debiera explicar también cuál es la deriva que tenemos en España y por qué en España ya no se respeta la ley y por qué tenemos un gobierno delincuente. Tenemos un gobierno delincuente que tiene unas enormes conexiones con un régimen criminal brutal, brutal, que hace desaparecer a los discrepantes, que tortura sistemáticamente a sus presos políticos. No solo Cuba, Venezuela estoy hablando. Y con esos dos regímenes y sobre todo con Venezuela, los negocios de los dos partidos de la oposición, porque no es que solo Podemos, que es casi una franquicia del chavismo que se inventó como un proyecto, para precisamente este cambio de régimen que se está produciendo. Un cambio de régimen que empieza a partir de 2004. No nos olvidemos que el primer visitante oficial, la primera visita de Estado que tiene Zapatero, es Chávez. No nos olvidemos de todo esto. El cambio de régimen empieza entonces. Nosotros tenemos unas inmensas conexiones y los cadáveres que tienen sus armarios Podemos y el PSOE, que tienen tanto miedo a Zap y tanto miedo al Pollo Carvajal, es por muchas cosas. Y no son 10 millones de dólares que se distrajeran con Morodo y compañía. No, no, no. Estamos hablando de cifras absolutamente escalofriantes. Hablemos ahora de la Unión Europea porque la semana pasada la frontera de Polonia fue asediada por miles de inmigrantes ilegales enviados por la dictadura de Bielorrusia. Y la Unión Europea, desde la Comisión Europea, pues se ha ofrecido poco apoyo a este país y simplemente se han anunciado sanciones contra Bielorrusia. ¿Por qué el grupo de vicegrado, este grupo formado por países como Polonia o como Hungría, no es defendido por la Unión Europea y cuando es el caso es atacado por esta Comisión Europea? Porque siempre tiene el punto de mira sobre él. La Comisión Europea se enfada y el Parlamento Europeo se enfada mucho más con Orban o con Kaczynski, quiero decir, con Polonia o con Hungría, que con los agresores exteriores, pero también con Venezuela y Cuba. Recordemos que el señor Borrell, el máximo responsable de la política exterior, no fue capaz de decir que Cuba es una dictadura. Después del 11 de julio, que había salido la gente en masa a protestar abajo la dictadura, decía el señor Borrell y su segundo Javier Niño, dijeron que las protestas en Cuba eran en protestas por la escasez de artículos que se había producido por unas sanciones de Trump. Eso es lo que dice el máximo responsable de la política exterior de la Unión Europea. Y el señor Borrell ha sido el responsable de mandar una misión en contra de los informes, de mandar una misión internacional de observación a unas elecciones que son una farsa, que han sido una estafa y que todos lo sabíamos, y a pesar de eso han intentado blanquear esas elecciones con esa misión. Eso ha sido el señor Borrell. Respecto a Bielorrusia no sabemos, porque realmente está poco activo el señor Borrell cuando se trata en este momento de defender a Polonia y la agresión que está sufriendo por parte de Bielorrusia y Rusia. Usted es eurodiputado de Vox en el Parlamento Europeo. ¿Qué visión tiene de las instituciones comunitarias ahora que está dentro y, por otro lado, ¿qué función real tiene el Consejo de Europa en la vida de los ciudadanos europeos? Bueno, el Consejo de Europa son los estados. Los estados llegan y llegan a acuerdos o no llegan a acuerdos. Eso es una cosa. Otra cosa es que en este momento estamos en un punto nuevo, cualitativamente muy peligroso, que es un gobierno, estamos estrenando un gobierno alemán, que ya ha dicho que pretende una Europa federal y que pretende utilizar el peso económico y el peso de su población para lograr cuanto antes una Europa federal, es decir, para liquidar las soberanías de los demás países. Estamos realmente en un momento muy, muy peligroso. Dicho esto, vemos el papel del Parlamento, lo vemos. Hay una mayoría socialdemócrata con ese Partido Popular Europeo que se dedica y Renew, que más o menos vienen a ser ciudadanos o los macronistas, que se dedican a recolectar votos conservadores para hacer política socialdemócrata y lograr así esa mayoría socialdemócrata que siempre tiende a lo mismo, hacia un superestado que nos arrebate la soberanía y que al final gobiernen los poderosos, es decir, Alemania, un poquito Francia. Todo va en la misma dirección, en un control total, la liquidación de las soberanías y una política impuesta de colonización ideológica con el ecologismo radical, la alarma climática que permite todo, porque si hay que salvar el planeta, para salvar el planeta se puede permitir el Estado prácticamente todo. Con la pandemia pasa exactamente lo mismo y nos vamos. Y las distintas leyes ideológicas que les permiten llevarse al terreno penal a aquellos discrepantes, es decir, memoria histórica, leyes de género, etcétera, etcétera. Es decir, hay un proyecto socialdemócrata que nos lleva en una dirección totalitaria y a eso es a lo que nos tenemos que revelar y cada vez hay más reacciones nacionales. Por eso tienen prisa, porque la reacción nacional en Europa cada vez es más fuerte. Ya para terminar, Vox denuncia que España, Europa y Occidente en general sufren una serie de problemas comunes. ¿Y qué papel cree usted que tienen los grandes medios de comunicación en estos problemas que sufrimos en Occidente? La prensa tiene un papel fundamental en enterrar a la democracia en este momento. Los medios se han convertido en un gran enemigo de la democracia y en un gran elemento de la desinformación y de la sumisión, casi digamos de lo que se ha convertido en una especie de servidumbre cuasi voluntaria de las sociedades occidentales bajo esa socialdemocracia, a la cual se han resistido, se resiste en Reino Unido, se resiste en Estados Unidos, vuelve a haber ahora una resistencia y, como digo, está surgiendo una resistencia en Europa, prácticamente en todos los países. Hay una reacción nacional importante, muy interesante. Vox es quizá una de las más brillantes y más espectaculares de esas reacciones nacionales en contra de un proyecto totalitario socialdemócrata en algunos sitios más radicales que en otros. En España utiliza otros medios, digamos, más brutales que en Alemania, pero en Alemania la prensa, por ejemplo, la homogenización de la prensa bajo la socialdemócrata Merkel, disfrazada de conservadora, heredera de Helmut Kohl y, sin embargo, de Adenauer, con las siglas de Adenauer a convertir a Alemania en lo que es, donde no hay un periódico ya discrepante, donde todas las televisiones dicen absolutamente lo mismo y donde aquel que ose desafiar a la política de inmigración, a la política de género o a cualquier otro tipo de política impuesta por la socialdemocracia, sufre una persecución y la muerte civil de una forma absolutamente contundente y tremenda.